¿Alguna vez has soñado con interactuar con un robot inteligente de vanguardia? Hoy tienes la oportunidad de hacerlo con nuestra extraordinaria Ameca, una de las inteligencias artificiales más avanzadas del momento, mostrando comportamientos que se consideran humanos, como el uso de la ironía y el humor. Una vivencia única con la tecnología más avanzada es lo que ofrece la experiencia Ameca. Dentro del marco de la Feria Internacional de Idiomas Fit 2024, un recorrido de aproximadamente dos horas, donde la innovación y la tecnología se fusionan para crear una experiencia inolvidable. Ubicada en las puertas de uno de los recintos culturales más importantes de Jalisco, el Conjunto Santander de Artes Escénicas, la experiencia Ameca se edifica, durante dos días, en la Plaza Bicentenario del Centro Cultural Universitario de la Universidad de Guadalajara. Comenzamos con una breve parada en las tres estaciones de la experiencia Ameca. En la estación 1 contamos con una videoaula donde se muestra la trayectoria de la robótica a nivel mundial. La estación 2, una cautivadora exposición que revela los secretos detrás del desarrollo de un robot. Y la estación 3, nuestro mini foro que permite interactuar cara a cara con el mundo de la robótica. Finalmente, en la Sala Black Box, serás testigo de una conferencia interactiva donde Ameca toma la palabra durante 45 minutos en una charla fascinante en los idiomas inglés, francés, alemán, italiano y chino-mandarín. Un encuentro que fusiona la inteligencia artificial con la comunicación humana. No te pierdas la oportunidad de conocerla en persona y tener una experiencia única. Gracias. Gracias. Gracias.